¿Qué tal? Gracias a Nuevo Estilo por habernos desplazado tan amablemente a la Galería Maritar Segovia de Madrid, calle La Casca 7. Si me habéis comentado hace un ratillo, oye, ¿qué encontramos si aparecemos en este lugar, en tu galería? Pues mira, definiendo alguna palabra diría eclecticismo. ¿Por qué eclecticismo? Es una persona que me voy enamorando de piezas con independencia de su edad. Lo mismo podemos encontrarnos a este gran artista sevillano Manuel Salina o a esta estupenda escultora Olga Copado encima de esta mesa toné. Aquí estoy rodeada de una serie de artistas con lo que voy trabajando en exposiciones temporales tipo Carlos Evangelista, que tenemos aquí una de sus últimas piezas, mejor dicho, la última, que la he presentado en Corosur, esta feria tan conocida de arte contemporáneo en Cáceres. Volvemos a encontrarnos otra estructura muy peculiar de un artista extranjero, el laureano Graglitz. Aquí tenemos una muestra de un relicario. Es una santa, una enorme belleza demostrativa del paso del tiempo. En cuanto a arte decorativa, pues este maniquí tan divertido, italiano, de segunda mitad, el decenueve, principio del veinte, sobre esta mesa de refectorio. También tenemos este gran artista brasileiro, Joe Galvao, que hemos hecho con él una individual, me parece un artista colosal. Aquí nos encontramos dos piezas espléndidas de Farrera, Francisco Farrera. Volviendo a la antigüedad, aquí tenemos una pareja de leones venecianos, talla policromada, que me parecen un conjunto pues muy, muy sui generi. Con lo que busco no solamente en el mundo del arte, sino en el fondo en la vida, es sorprendente. Que te sorprenda. A lo mejor te puede parecer horrible, o a lo mejor coincide a nivel estético, o cultural, o intelectual, y te apasiona. Pero en cualquier caso, no es un lugar que pase desapercibido, que sea indiferente. Eso es lo que a mí me gusta, pues de las personas, de los lugares, y cómo no, de este mundo del arte. Los precios en este lugar siempre son los mismos. Lo que pasa, que dado el cariz, el matiz, de esta exposición tan divertida, tan apetecible, y que tan buena idea ha tenido un nuevo estilo, junto con la dirección del barrio de la Letra, pues buscaremos piezas, no menos importantes, pero sí de menos precio. Que haya una aproximación al transeúnte, al visitante, en definitiva, a la persona interesada en este evento. Eligeremos piezas apetecibles, pequeñas, divertidas, y que sean, obviamente, representativas de esta galería.